Buenos días, mi amor ¿Te duele la boca? ¿Sí? Niña, a ver si le acaba de salir el diente, por Dios Qué malo es este diente que no le acaba de salir y le hace pupa a mi niña Buenos días, putos de días, que no os he dicho nada Bueno, pues nos hemos levantado hace un ratito Jonathan está recogiendo creo que la cocina o está pasando la aspiradora Pues sí, está pasando la aspiradora Justo cuando voy a abrir el vlog Ya está Bueno, pues eso, cuchupletillas, nos hemos despertado O no, o no, ya está, o sí, o no, o sí, o no No, ya está Ya está Pues eso, cuchupletillas Y nos hemos despertado hace un ratito La verdad es que hemos pasado una mala noche con Mía O sea, sí que con el tema de los dientes Se despierta cada ratito Me pide pecho Yo creo que es que el pecho lo que hace es como Consolarla, por así decirlo Y le calma, ¿no? Pero vamos que cada dos por tres se despierta Tengo que darle a pecho Un rollo Y voy a hacer la cama ¿Qué? ¿Te estás volteando? Cada rato estás en un sitio diferente ¿Eh? ¡Hola! ¡Hola, bichillos! Este bichillo se ha despertado súper pronto Porque estando su padre como su padre madruga Ella se despierta súper pronto con él ¡Ay, mi chica! ¿Has visto qué hermosa imagen os pongo aquí detrás? El váter Cuchupletillas El otro día hice un directo por Instagram, ¿vale? Yo os comenté que no sé por qué extraña razón Bueno, supongo que porque la temporada o algo así O no sé por qué Tendrá un motivo lógico Pero yo no lo sé Ahora todos los pájaros de aquí De nuestro municipio Han decidido hacer nidos En nuestros bloques ¿Vale? ¿Y qué pasa? Pues que nos molestan muchísimo Son unos guarros Porque cada vez que levanto Abro la ventana para ventilar Nos llenan todo de mierda Y me han dicho que está prohibido El quitar los Los... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Los nidos, ¿vale? Nosotros no hemos tirado ningún nido Pero creo que lo están haciendo Y mirad Mirad cómo nos tienen todo De guarro O sea Esto es increíble O sea, vienen los pájaros Que mirad, hay un montón Y nos ponen aquí todo lleno de mierda Para luego... O sea, es una pasada esto ¿Cómo está? Lo tengo que llevar cada dos por tres Pero vamos, que al día siguiente está igual Apeteciendo buen tiempo Que mirad cómo estoy en manga corta Porque hace un calor increíble hoy Lleva apeteciendo las ganas de piscina De irse a tomar algo por ahí De pasear De vacaciones Apetece muchísimo ya Porque ya prácticamente estamos en verano Y mirad Ya están poniendo a punto la piscina Porque el mes que viene se abre Y mirad Es que tendrán las ganas de tirarte a la piscina Mirad 8 fletillas Luego esa es la pequeñita Que creo que esa todavía no la han limpiado Pero han estado cambiando todo el césped Poniendo todo bien Falta que pongan el césped aquí Y aquí Pero está todo genial Genial, genial En dos tan guays Vamos a pasar este verano a la piscinita Oye, qué guay Tengo unas ganas ya de verano De vacaciones Y mira que yo normalmente soy más de invierno Me gusta más el invierno Me gusta más el frío Que el calor Pero Tengo muchas ganas de este verano Tengo muchas ganas de este verano Con piscinita Ya he recogido la casa Bueno Le voy a confesar Que esta mañana Ha hecho más Jonathan que yo Así que No me puedo quejar Por cierto, cuchufletillas Antes de que se me pase Porque he tenido muchísimos Muchísimos comentarios Tanto en Instagram Como en Facebook Como en Youtube Sobre La ropa que lleve El otro día Al bautizo de Dafne Vale Lo he contestado En algunos comentarios Pero como seguís preguntándome Y algunas no os habéis fijado Que ya lo he puesto En otros comentarios Pues os voy a decir De dónde queda la cosa A ver La blazer rosa Es de Leftys Vale Es de la temporada pasada De primavera Tener en cuenta Que es larguita Vale Es como por Debajito del culo Vale Más o menos Por la altura del culo Y eso Es un poco Es desarreglada Pero bueno Ya me la habéis visto Un montón de veces puesta Porque me gusta mucho Y que más Y el mono Vale El mono Es de Carrefour Se lo voy a estirar aquí Vale El mono Es de Carrefour Esto es Jonathan Que me deja todo Por medio No sé si a vosotros Os pasa con chufletillas Pero Mi marido Coge y se quita la ropa Y la tiene que dejar así Desperdida por todos los lados No la puedes dejar bien dobladita Encima de la cama No No puede ser No puede ser Porque es mucho mejor Quitarse la ropa Y ya la Ya lo recogerá el siguiente Bueno chufletillas Pues este es el mono Que me compré Vale Y es de Carrefour Y bueno También me habéis preguntado Si lo había en más colores Que yo sepa Había en este Color que era negro Y la verdad es que tuve mucha suerte Porque estaba rebajado Había un montón de ellos Pero estaba rebajado Ponía Que valía en un principio Como cosa de 25 euros Luego estaba rebajado A 18 euros Y cuando Pasé por caja Me lo cobraron a 10 euros Y yo Ah me muero Que guay Y Y había un montón Vale O sea yo creo que es de temporada Pero no estoy segura Luego había otro igual O sea del mismo corte El mismo patrón Lo que pasa es que era de color azul Con Con flores Vale Pero ese no estaba rebajado Ese si que valía 25 euros Y tu que bichillo Tienes que ir a recoger los juguetes De la habitación Si Porque papi Ya los ha recogido Una vez Y ahora tu tienes que ir A recogerlos Vale Bueno Bueno cortos letillas Os quería hacer como una pequeña actualización De como llevo el tema mastitis Porque me estáis preguntando muchísimas Y es que sois un amor Os habéis preocupado muchísimo por mi Y me habéis mandado Muchísimos mensajes de cariño Y de buenos deseos De que me pusiese bien pronto Y debo de confesar Que estoy muchísimo mejor Ya no me duele tanto el pecho Puedo hacer vida normal Puedo coger a las niñas Puedo levantar el sobaco Sin que me duela Que ya es un logro Si que es verdad Que todavía Tengo el pecho Bastante dolorido Siento bastantes molestias Pero no es un dolor Como el que sentía antes Ni muchísimo menos Y el pecho derecho Pues como que lo tengo El doble de grande Que el pecho izquierdo Así que bueno Poco a poco Me imagino que se irá solucionando Tomé La última pastilla De amoxicilina Ayer Porque mi médico Me recomendó Que lo tomase hasta el día 24 Cada 8 horas Tenía que tomar una Y bupurofeno Así me dolía Como ya os comenté En el anterior vlog Y bueno Tengo una pequeña duda ¿Vale? Porque todos estos días Me he ido sacando Un poco de leche No mucha Como os comenté Porque si sacamos mucha leche Pues lo que hacemos Es producir cada vez Más cantidad de leche Y al final es un no parar Y no puede ser Entonces Lo que suelo hacer Es sacarme 50 de este pecho Y 50 del derecho 50 del izquierdo Y bueno Mirad Yo estoy utilizando Almedera Swing Que la verdad es que A mi me está yendo Bastante bien Y no me duele Mucho el pecho Al sacarme la leche No como con el manual Y bueno ¿Veis? Me he sacado 50 de un pecho 50 de otro Bueno un poquito más Parece ser De un pecho que de otro Pero bueno Más o menos ¿Vale? Y luego Almaceno Luego almaceno La leche En estas bolsas Estas que son Las que compro últimamente Son las de Avent Que te vienen 25 bolsas Son más baratitas Que las de Medela Y prácticamente son iguales Así que yo estoy utilizando Estas Y por ahora me va Bastante bien Y luego pues te pone ahí Pues para que pongas Yo no sé Tu nombre O el nombre del niño Yo que sé qué La fecha Y la hora La que te lo sacaste Para que luego sepas Pues si te caduca ¿No? De cuando la sacas De cuando Pues eso Para tener toda la información ¿No? Sobre la leche Pero tengo un problema Y ahora viene aquí Mi duda Y en el momento Que por favor Os pido ayuda a vosotras Y si podéis contestarme En los comentarios Y es que mi duda Es y mi problema Es que yo le intento Dar esta leche A mía En un biberón He probado con el biberón De Medela Y no hay manera De que se lo tome Porque le cuesta muchísimo El succionar Desde ese biberón Y se cansa enseguida Y no quiere Y luego Un biberón normal Que creo que es de NU Que me entraba En una canastilla Es de silicona Es normal y corriente Y tampoco lo quiere Como que le dé asco La tetina Como que no le gusta Succionar desde ahí Vamos Que no hay manera De que se beba La leche En biberón Y claro No se que hacer Con esta leche No se si donarla A un banco de leche Lo que pasa Es que no estoy Muy informada Pero creo Que tengo que hacer Como una especie De entrevista Me tengo que hacer Analíticas Y tal Y tal Y tal Y tal Entonces esa sería Una opción En el caso De que no la quisiese Mía Porque claro Es que entonces Que hago yo Con esta leche Porque la estoy Almacenando ahí En el congelador Que prácticamente Una de las bandejas Del congelador Es mía solamente Para mi leche Porque ya no cabe Nada en esa En esa bandeja Y pues no se Que hacer con ella La verdad No se si guardarla Para futuras papillas Para cuando se mezcle Con cereales No tengo ni idea O si comprarle otro biberón A ver si lo quiere Lo que pasa Es que me da lástima Me da pena Tirarla ¿Sabes? Por el desagüe la leche Porque es una pera Y lo mío Me cuesta también sacármela Entonces pues no sé Cuchufletillas A ver si me podéis ayudar Por los comentarios A alguna mami Que haya estado En mi situación Para ver Que puedo hacer Con esta leche Y ya Hola cutilla Anda ¿Eso para qué? Mardí Es mías Ah para mía Sí Para guardar su leche Es mía De bebés Y mía De abuela Para su bibi Y mías Para el bibi de mía Sí Bueno Cuchufletillas Vamos a bajar a la calle Porque tenemos que hacer Un par de recados Pero mirad He transformado este kimono Que no lo utilizaba Y me lo he puesto así Y mirad No queda muy mal ¿Verdad? ¿Vosotros qué opináis? Mirad que guapa va Marti Es que hoy hace un calor Uy que guapa Marti Que te vas a caer Que te vas a caer Pues eso Me he transformado un kimono Que no utilizaba Y me lo he puesto así Con una camiseta básica Negra por debajo Y bueno No me está muy mal ¿No? ¿Vosotros qué opináis? Mirad, mirad, mirad Mirad, mirad Sí Si lo podéis ver más cerca Mirad, mirad ¿Vosotros qué opináis? Bueno Cuchufletillas Estamos en la calle Y es que nos vamos a ir A hacer unos cuantos recados Que tengo que ir a hacer Y tengo que pasarme por correos A enviar una cosa Una documentación Y luego Bueno Os voy a ir contando Sobre la marcha Porque tengo que hacer varias cosas Vale Y ahora Tu fantástica idea ¿Cómo sacamos a la muñeca? Pues no sacarla Venga, sácala Madre mía Madre mía Martiraba con este kimono Que le cogí en pad pad Que lo visteis en un haul Que hice hace poco Y las sandalias Que le compramos a Imprimark Y bueno Le he duchado ahora Porque es que hace un calor De verdad Digo, la voy a duchar Sí, sí Bueno Y que se ha hecho pis encima ¿Verdad? Hoy Sí, sí Y le hace calor Va a hacer mucho calor Martín, no corras También va Veraniega, veraniega Aquí ¡Ay! Con un cubure pañal Que este es de Boboli Súper bonito Así estilo vaquero Con florecitas Esta camisa En blanco Y su diodema Va preciosa Mi niña Os comentaba Cuchufletillas Hace un calor O sea Hace un calor Digno de verano O sea Es que os lo he comentado Esta mañana Pero apetece ya Piscina Salir Por ahí Irte a una terracita Tomarte algo fresquito Irte de vacaciones Ya Hace mucho calor Mucho calor ¿Hace mucho calor? Sí Mía Como es normal en ella Se ha quedado frita Su siesta Es que no la perdona A chus A chus Y Martina Trasteando Como buena niña Pequeña que es Oye No se escupe Martina No no Una cosa Es fingir Que toses Y otra cosa Es escupir Y hacer el guarro Papá se ha ido Papá se ha ido Sí Bueno papá se ha ido Está trabajando Está 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 Sí Bueno cuchufletillas Vamos a ir A una agencia De viajes No va a ser Ni patrocinada Ni va a ser Una colaboración Vamos a irnos De viaje Simplemente porque Nos apetece Ojalá fuese Una colaboración Y me ahorras Ese dinero Pero no No lo es Y bueno pues eso Que vamos a ir A una agencia De viajes A mirar lo del viaje De este verano Que tenemos Muchísimas ganas Y muchísima ilusión Puestas en ese En ese viaje Y esta vez Vamos a ir a una agencia En este caso Voy a ir a la del corte inglés Porque a mi el corte inglés Es algo que me da Como mucha seguridad Y yo normalmente He solido coger siempre Los viajes Vía online En esta ocasión Como va a ser un viaje Así un poco más grande Y tal Más especial Y no sé muy bien Cómo manejarme Yo en este sentido Pues prefiero ir A una agencia Ya te hemos salido De la agencia Y la verdad es que Súper bien Es lo que os comentaba antes Que a mi El corte inglés Como que me da muchísima Seguridad Y confío mucho En el corte inglés No sé por qué Pero vamos De toda la vida Creo que te da Muchísimas seguridades Y nada Pues eso Y también muchas ventajas Te dan Entonces Pues nada Mucha boletilla Que me ha ido Con un buen sabor De boca Creo que lo vamos A coger a través Del corte inglés Aparte de que No sale muy bien Y por otro lado Por otro lado No hemos podido Hacer la reserva No sé si la haremos Al final de esta tarde Mañana Porque tenían Unas pequeñas incidencias En su sistema operativo O no sé qué Que no se podía reservar Entonces se ha quedado Con nuestros datos Se ha quedado Con nuestro teléfono Y en cuanto El sistema operativo Volviese a funcionar Nos llamaban Para que nos volviésemos A pasar por la agencia Así que Dice que este sueño Esta ilusión Ya va tomando forma Y al final Vamos a irnos de vacaciones Que tengo muchísimas ganas De verdad Muchísimas ganas De hacer este viaje Tanto con Jonathan Como con las niñas O sea Para nosotros Es como una especie de sueño Así que Estoy muy ilusionada Hemos venido a casa De mis abuelos Un momento Que mi abuela Estaba malita y tal Y la pobre Pues eso Está jodida Y hemos venido A verla Y a pasar un ratito Con ellos la tarde Para que vean A las niñas Que ya hacía Como cosas De una semana Que no las veía La Tari Ya está muy viejita La pobre En cuanto se emociona Ya empieza a toser Vamos ¿Qué tal estás abuela? Bueno ¿Eso qué es? Martina Mira dónde está el abuelo Que se ha escondido Detrás de la puerta Venimos a tu paraíso ¿Tarda un beso al abuelo? No ¿Tarda un beso? ¿Ves? Mira el cuchufletillas Qué monas Pues yo creo que me quedan Muy guays Yo creo que me las voy a llevar Puestas Porque quedan muy chulas Y son muy cómodas Muy veraniegas ¿Qué os parecen? Cupe cuchufletillas Se ha acabado pecando Soy un desastre Y le he dicho a mi abuela Que le compraba los zapatos Que le gustaban a ella Y me ha dicho que no quería De momento no Ya veremos Que mi abuela está la pobre Pues eso Fastidiada con las rodillas Lleva unos días así Porque ella tiene una prótesis Y bueno Pues ahora está fastidiada También es que este tiempo No acompaña Así que nada Cuando se recupere Yo vengo y se lo compro Y la verdad Es que tenía ganas Desde el año pasado De unas De unas sandalias así Y al final del año pasado Quería unas que eran parecidas De Stradivarius Y no me las cogí Y por 11 euros ¿Cuál? El del centro Que mi abuela está Que quiere un bolso Ese del centro Pero yo pienso Que son muy grandes Abuela para ti ¿El cual te gusta? Ese Aquel es bonito Y aquel también Pero son muy grandes ¿No? Yo llevo mucho Es que lleva las cosas Dice que lleva las cosas De mi abuelo Claro Llevo casi sus gafas Que si las mías Que si las llaves del coche Está poniendo las brazas La chica Esta Esta siempre De la piel a tópica Y eso que hoy Le he echado la crema A las corticoides Pues tienes que echarla Luego otro poquito Porque fíjate Que mano se la está poniendo Martina Con este cambio La primavera Fatal Fatal Y mirar La he duchado Antes de salir de casa Y mirar Cuchufletillas Como lleva ya las piernas Normal Pero eso es lógico Luego otra ducha No, una ducha Una ducha rápida ¿Vale? Y nos volvemos a echar cremita Fresquita No te has rascido Dime ya que no sabes Si dormir Ya se despierta No sabes que hablan de ella Mírala Como fue tan bonita Si me voy a ir ya Vale He entrado A ver A probarme A ver si veo alguna camiseta así blanca Que me quede bien ahora Para el buen tiempo Que no tengo así ninguna en blanco Y me apetece tener Y estos pantalones pitillo A ver que tal A ver si me sientan bien Y eso Que son tipo leggies Pero es un tejido así Bastante fresquito para el verano Y a mi me gusta ir mucho Con pantalón negro Así que a ver que tal Mira Hola cuchufletillas Voy a hacer lasaña Y estas son las placas Que utilizo yo Que me dijisteis Es que no las hervisteis Ni las remojan Ni nada Y es que estas no son necesarias Ni hervirlas Ni remojarlas Así que yo me llevo estas Porque son más rápidas de hacer De lo que me he probado cuchufletillas No me convencía nada Así que Nada No me voy a llevar nada Voy a hacer compra Para cenar Y para mañana comer Porque el domingo Nos vamos a pasar el día Por ahí fuera Así que poco más Poco más Voy a hacer la compra Y ya nos vamos a ir hacia casa Que ya se nos está haciendo Bastante tarde Y es que parece que no Pero entre unas cosas y otras Entre que vistes a la niña Sales de casa Vas a un sitio Vas a otro Y se hace las mil Así que voy a comprar Lo necesario Para hacer la lasaña Y para mañana la comida Y nos vamos Cuchufletillas Que estrés Voy a llegar a casa A las mil O sea Entre unas cosas y otras Se me está haciendo tardísimo Mirad Me he tenido que poner A mí aquí El largo ¿A que sí? ¿Eh? Y Martina Que ya está cansada A andar y tal En el carro ¿Verdad? ¿Sí? Bueno que ya vamos A llegar a casa ¿Vale? ¿Sí? Y un baby Primero tendrás que cenar Hija Que tampoco es tan tarde Uy Estaba durmiendo Bueno pues Jonathan Ya ha venido de trabajar Yo estoy editando Acabando de De editar Este vlog Martina Aquí está Que es una loquita ¿Qué Johnny? Que estás desaparecido Últimamente en el canal Cariño Hoy no ha aparecido Hasta ahora ¿Sabes? La gente está ansiosa A ver cuando aparecía Sí, bueno O sea No me preguntan Otra cosa Se estaban preocupando A ver ¿Por qué no aparecía En el vlog? Dame la mano Mamá Ven ¿Qué tienes en la mano? Ah, pinta Mira me pega Martina Mira Me pisa el cuello Hola Y aquí Aquí Bueno cuchuflerías Pues yo he llegado Reventada a casa Como habéis visto Que si el algo baby Una niña Que si Martina en el cochecito Que si la polsa Hace la compra En el brazo Bueno, o sea He llegado reventada Que tengo unas ganas De meterme a la cama Que no es ni medio Menos mal Que Jonathan Ha venido A buscarme Al tranvía Y porque justo Da la casualidad De que él salía De trabajar Y yo venía Del centro comercial Y hemos venido juntos Y me ha ayudado Y eso Porque si no Hubiese llegado A casa muerta Y nada Pues Pues nada No sé Qué vas a contaros Que Últimamente Me está siendo complicado Llegar a todo Porque Estos días Están siendo un follón Que si Con los rindes de mía Estábamos durmiendo fatal Que si Lo de la mastitis O sea Me está costando muchísimo Llegar a todo Intento siempre subir Vlogs Pero es que a veces Me es casi imposible Pero Que sepáis Que siempre que pueda O siempre que Que Vamos pues eso Que siempre que pueda Que siempre que esté en mi mano Voy a subir vlog A las 5 de la tarde Como siempre Pero Verdad que a veces Es súper complicado O sea A veces es que Es muy difícil Llegar a todo Tenemos aquí A las brujas estas Y Esto es humano Llegar a la casa A abrir la cama Y venir todo el mundo Bueno pues eso Papi prácticamente También está trabajando Todo el día Así que A veces se hace complicado Es eso Que a nosotros Nos encanta Pues grabaros Subiros vídeo En este caso Yo editar Y eso Pero que es que a veces Es muy difícil Pero siempre Siempre lo intentamos Siempre intentamos Que tengáis vlog Pero es que Algunos días También es verdad Que a veces Pues tampoco Sabemos que grabaros Porque es que Es nuestro día a día Y muchas veces Pues no dejamos De hacer cosas cotidianas Pero sé que Muchas de vosotros Os gustan Los vídeos así Que os sentís Identificadas con nosotros Claro Pero a veces Es que No salgo de casa Porque Entre unas cosas y otras O salgo de casa Pero no puedo grabar O cosas así Y digo Joder Pues para que le voy a grabar Si es que estoy todo el día aquí Pero bueno Que siempre intento grabaros Siempre intento Que tengáis vídeo Porque sé que Os gusta Y bueno pues eso Dale a like Suscribiros al canal Dale a like Suscribete al canal Para seguir viendo Los vlogs diarios Siempre que podamos De lunes a viernes A las 5 de la tarde Que os queremos mucho Que muchísimas gracias Por formar parte De nuestra familia De la familia De los cuchufletillos Que os queremos un montón Y que estamos agradecidísimos De que nos sigáis Con tanto cariño Un beso gigante Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós